Avance ahora del cable aéreo de Siloeste a la estación Lleras Pero vamos a mover la cámara para mirar la estación Tierra Blanca Y nos devolvemos un poco la cámara para irnos hacia la estación Brisas de Mayo Y nos enfocamos otra vez hacia el barrio Lleras Para ver la estación Lleras, la traemos un poco más Para que ustedes la puedan observar, observar muy bien el color azul Recuerden que este es el avance de obras del cable aéreo de Siloeste Y seguimos pidiendo disculpas por tantos videos sobre el avance de las obras de este cable Pero queremos mantener informado a la gente de Siloeste, del Cali, del Valle de Colombia y del mundo entero Recuerden que este cable inicia en los sueños de 1958 Hace dos años estuvo parado El Consejo Municipal aprobó este cable, que le llaman Mío Cable Y en ocho días comienzan las pruebas de las cabinas Y el 15 de agosto, 15 y 17 de agosto es el inicio de este sistema de transporte masivo Y turístico para la Comuna 20, para Siloeste 10 de julio de 2015 en horas de la mañana En un día soleado como el día de ayer Siloeste es una palabra de hebreo que se dedica a enviado Siloeste tiene una población más o menos de 100 mil habitantes Y solamente 11 centímetros de espacio público por habitante Así que estas construcciones nos dan la posibilidad de tener una movilidad Gracias